¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase número 3 Seguimos con la parte número 2 del presente simple y vamos a seguir viendo el mismo tema pero de manera negativa o en la forma negativa En la clase anterior, como ustedes conocen, vimos la forma positiva y ciertas cositas que están por ahí Igual, aclarar que para el tiempo presente simple hemos dividido en diferentes clases es decir, esta es la clase número 3 pero estamos viendo la parte número 2 Habrá otra clase número 4 con la parte número 3 y así hasta que podamos terminar con el tiempo porque también tenemos otras cosas que van con el presente simple como los verbos de frecuencia y conjugaciones de verbos y otro tipo de cosas que tenemos que irlas viendo en otros procesos Entonces, bueno, comencemos con esta clase de presente simple de forma negativa A ver, tengo por acá un documento, como siempre vamos haciendo un documento para poder tener un respaldo pedagógico y que ustedes puedan de alguna manera acceder a este documento y que puedan ayudarse Este yo siempre se los voy a compartir Se los voy a compartir en el grupo de Whatsapp para que ustedes tengan acceso Si alguien lo está viendo desde otra plataforma pues escríbanos al Facebook o al grupo de Whatsapp para poderle enviar el documento Si, sin ningún problema A ver, este dice Translations Así está bien Perfecto Ok, entonces Haciendo un pequeño recuento de la forma positiva habíamos visto que va sujeto verbo y complemento y también tenemos ciertas particularidades cuando usamos los sujetos en tercera persona es decir She, He y It Entonces de esa manera tenemos que nosotros tener mucho cuidado cuando usamos de forma positiva los sujetos I, We, You, They She, He y It Especialmente poner un énfasis bastante claro en las terceras personas que es ahí donde realmente aplicamos las reglas aplicamos las normas y hacemos los cambios los cambios que hay que hacer Entonces eso está en el video anterior pueden verlo una vez más si es que no quedó claro y si tienen alguna duda pues me preguntan Entonces listo vamos a comenzar de forma negativa aquí bueno a enseñar la forma negativa no a comenzar de forma negativa el video listo entonces bueno vamos con los sujetos I, We, You, They aquí tenemos el apartado o el espacio para poner los sujetos y acá tenemos una manera que es la manera negativa que es Do Not o Don't entonces esta es la forma más informal que de hecho es la manera que más se usa porque el ingreso informal es el que más se utiliza y esta es la manera formal es decir Do Not ¿ok? como para una carta formal escrita etcétera etcétera ¿no? entonces esa es la manera de la negación ¿qué significa ese Don't o ese Do Not? eso significa No ¿ok? literalmente No entonces cuando yo quiero decir por ejemplo bueno en el primer video usamos los primeros verbos podemos usar otros verbos que están acá ¿sí? entonces por ejemplo yo quiero decir I perdón aquí tengo un apartado para el sujeto ¿no es cierto? sin ponerle esto tengo aquí clean que clean significa limpiar entonces digo yo limpio ¿no es cierto? I clean ¿sí? my car ¿ok? yo limpio mi vehículo o mi car ¿ok? entonces I clean my car es de la forma negativa ¿sí? entonces yo limpio mi carro entonces traduciendo al español ¿no es cierto? entonces decimos por ejemplo yo no limpio mi carro ¿ok? yo no limpio mi carro ese no limpio ¿cierto? bueno el clean que lo tenemos aquí que es el limpio pero el no ese es este que va aquí ¿ok? y ese es el que significa o que tenemos que escribirlo do not o don't ¿sí? entonces ponemos aquí ¿cierto? el don't I don't I don't clean geography ¿sí? no entiendo geografía ¿ok? I don't understand geography ¿ok? muy bien listo entonces acá decimos también por ejemplo con otro de estos que están acá que puede ser we nosotros no we don't sleep no dormimos we don't sleep early podría ser no dormimos temprano ¿sí? nosotros no dormimos temprano para entender la pronunciación de estos verbos por favor vean en otro video porque ahí está toda la pronunciación de los verbos vamos a optimizar tiempo no vamos a estar repitiendo aquí la pronunciación de todos los verbos en el primer video que se demoró una hora o algo así ahí está toda esa información entonces acá decimos por ejemplo they y decimos ellos no ellos no van al concierto a ver to the concert ahí está listo ellos no van al concierto ¿sí? y así sucesivamente ok igual todos esos ejercicios que están acá ustedes pueden seguirlos haciendo ¿sí? y estructurando sus propias oraciones ¿de acuerdo? entonces acá tenemos todos estos verbos listos para llenar ¿sí? esto es súper importante recuerden que este formato es hecho por mí mismo ¿cuál es la idea? la idea es de darles una herramienta fácil y sencilla para que ustedes no puedan perderse que tengan esa cohesión ¿sí? súper sencilla para poder hacerlo ¿sí? la cohesión es la estructura es decir ¿dónde va el sujeto? ¿dónde va la negación? ¿dónde va el verbo? ¿dónde va el complemento? ¿sí? eso se llama cohesión ¿sí? y esta parte que está aquí ¿no es cierto? todo esto digamos le pone la coherencia pero especialmente esta parte que está aquí que es súper importante que son los complementos ¿sí? eso es donde ustedes tienen que hacer las oraciones con mucha con mucha digamos todo lo que ustedes quieran hacer pero la idea es que la hagan con muchas digamos interesa pero que sea algo sencillo algo simple que ustedes puedan estructurar entonces pueden utilizar también el traductor de Google que se los dejé en el video anterior sin ningún inconveniente para que puedan poner el complemento entonces siempre hay que ser coherentes y cohesivos y para ello hay que estar siempre usando las herramientas que están disponibles gratuitas ¿ok? listo agarro entonces en el primer video habíamos hecho esta parte de aquí y habíamos dividido ¿no es cierto? I, will, you, they en una parte she, he, it, at en otra parte ya que en esta parte que está aquí nosotros tenemos que aplicar reglas aplicar normas aplicar diferentes cosas para poder usar estos de aquí en presente simple ¿sí? entonces de la forma negativa con I, will, you, they she, he y el sujeto at tenemos que aplicar digamos ya no aplicamos estas reglas ¿sí? no vamos a aplicar estas reglas por eso le hemos puesto ahí una tremenda una grande una cruz grande roja ¿sí? para que no se confundan esto está en el otro video ¿no? entonces de forma negativa nosotros vamos a utilizar lo siguiente lo que está aquí ¿sí? con estos tres que están acá es decir tenemos el espacio para los sujetos ¿sí? estamos usando prácticamente los mismos sujetos del video anterior ¿sí? pero tenemos este espacio también puesto aquí que es does not o doesn't uno de los dos ¿sí? uno de los dos es la contracción de la misma manera does not es formal y doesn't es informal pero lo que más se usa es lo informal entonces tenemos los verbos que están aquí en tercera persona pero ya no tienen que ir en conjugación ya no vamos a aplicar la s la is a cambiar los verbos etcétera etcétera ya no vamos a cambiarlos y vamos a dejarlos tal cual como son los verbos en forma simple ¿por qué? porque al momento de utilizar el doesn't ¿no es cierto? ya pierde ¿no es cierto? la facultad digamos los verbos de hacer los cambios entonces aquí lo que tenemos que poner atención es cuál usamos con don't y cuál usamos con doesn't o cuál usamos con do not y cuál usamos con does not entonces arriba ya lo tienen doesn't se utiliza con estos tres que están aquí y el que está acá arriba pues obviamente do not o don't se utiliza con los que están acá ¿sí? entonces sigamos la estructura sigamos la secuencia y no se van a perder entonces aquí tenemos she have obviamente porque debería ir aquí ¿no es cierto? la conjugación en la explicación del verbo tener comer o beber ¿no es cierto? ya se los expliqué en el video anterior no hay para qué repetirlo entonces vamos a poner por ejemplo aquí la bueno voy a copiar pegar lo mismo que está acá arriba voy a usar esta porque creo que es la que más se utiliza entonces ponemos she doesn't have ¿ok? she doesn't have ella no tiene o puede ser ella no come o puede ser ella no bebe depende del complemento ¿ok? si digo por ejemplo she doesn't have time ¿ok? ella no tiene tiempo ¿sí? o si no pues estoy diciendo aquí she doesn't have ya utilizamos antes el de acá vamos a utilizar breakfast she doesn't have breakfast ella no desayuna o no come desayuno aquí es cuando hablamos de comida que una vez más está aplicado en el video anterior entonces si hablamos de bebidas entonces decimos she doesn't have ¿sí? ahí tenemos she doesn't have alcohol ella no toma alcohol ¿ok? entonces en el want también de la misma manera simplemente copiamos estos todos van a ir acá sin ningún problema tercera persona o lo que sea que sea no van a tener cambios ¿sí? ¿no? vamos a volver porque se me volvió un poquito los espacios ok creo que ahí sí vamos a poner estos rapidísimos se me vuelve el espacio bueno no importa voy a poner uno por uno para no utilizar más espacio de lo debido ¿sí? entonces aquí ponemos todos van con doesn't o pueden poner does not no hay ningún problema no tiene ningún efecto esto de aquí bueno el efecto formal informal si no este de aquí van todos en forma normal entonces este de aquí ponemos want she he doesn't want él no quiere ¿no es cierto? podemos usar este verbo aquí que significa perder y podemos poner aquí he doesn't want to lose ¿sí? recuerden en el video anterior les dije cuando ponen dos verbos la mayoría del tiempo se separa con el to obviamente aquí estoy usando negativo ¿cómo se llama? letras mayúsculas pero obviamente no debería ir debería ser así pero eso ya los pueden ustedes corregir en el proceso sin ningún problema ¿no? entonces es por los cuadros que están separados pero ya en una oración completa pues ya tienen que poner la misma casi la misma regla de español para usar puntuaciones se utilizan en inglés entonces aquí estamos he doesn't want to lose his job ok él no quiere perder su trabajo y esta de aquí sí que es la conjugación ya no debería ser debemos cambiar a have normal es decir it doesn't have esto no tiene sí podríamos poner sonido sí it doesn't have sound o it doesn't have sound esto no tiene sonido si es que es de tener si es que es de comer beber pues ya sería otra historia ¿no? así sucesivamente vamos a hacer otro ejemplo vamos a completar estos que hicimos aquí para ser un poquito más prácticos aquí decimos she doesn't bring ella no trae la comida de food y acá decimos él no construye he doesn't build a terrace él no construye una terraza y acá decimos mom doesn't lose mi mamá no pierde la esperanza no deberíamos decir the hope sino her hope sí luego explicaremos por qué he's her aunque el inicio en la clase anterior ya vimos un poquito pero luego vendrá también a explicar esto de aquí posesivos ¿no? my mom doesn't lose her hope mi mamá no pierde sus esperanzas y aquí decimos por ejemplo mi papá sueña con sí my dad o my father doesn't dream en este caso diría no sueña con doesn't dream of traveling sí no sueña con con viajar o en viajar más dice doesn't choose mi hermana no escoge the wrong eso significa el erróneo o el incorrecto sí the wrong usamos algo sencillo nada más para no usar complejos palabras complejas the wrong car mi hermana no escoge el carro incorrecto y come es venir entonces mi hermano no viene doesn't come to visit me ok mi hermano no viene a visitarme acá tenemos otro que se llama Javier doesn't cut aquí pongamos his hair no corta su cabello y Ian doesn't do esto es hacer Ian no hace pongamos aquí his su de él ¿cierto? no hace su tarea por ejemplo ¿no? his task ok hasta ahí estamos si suficiente ejemplos creo yo los de acá los pueden completar ustedes con sus propios ejemplos acá tienen más información también si lo importante es que entiendan que ya cuando tienen terceras personas ya no tienen que aplicar esas reglas simple y llanamente pues ya tienen que ir con los los digamos los verbos en forma simple este de aquí igual lo usamos en el anterior ¿no es cierto? en el video anterior ahora lo vamos a usar aquí para lo siguiente ¿sí? vamos a copiar a ver vamos a sacar una copia con esto vamos a poder rayarlo de acá ¿sí? entonces vamos a trabajar con esta ventana y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer que por ejemplo estos estaban en presente simple y estaban con conjugaciones entonces aquí ¿no es cierto? aquí si yo tengo que poner mi mamá no va ¿no es cierto? no va a trabajar en las mañanas entonces primero en este pequeño espacio ¿sí? aquí detrás del verbo ¿sí? después del sujeto tengo que poner en esto no se puede escribir bien ¿no? pero solamente voy a escribir uno para darles las ideas de aquí ¿cierto? sería el doesn't o el does not iría en este espacio y este de aquí ya quita esto de acá ¿sí? quita esta parte que es la conjugación ya no va ¿ok? entonces va doesn't go ¿sí? my mother doesn't go to work in the morning ¿sí? y en las partes que está acá también tengo que yo ir cambiando es decir aquí pondría el doesn't ¿no es cierto? en esta parte le quito este de aquí y ya me queda John doesn't like cookies a John no le gustan las galletas y aquí ponemos we always en este caso no hay ningún problema no tenemos conjugación pero si tenemos que poner el el la negación ¿con qué decimos no? que es el don't ¿cierto? en este caso o el do not ¿sí? entonces sería we always ¿no es cierto? do not play ¿sí? we always do not play a fútbol a sardes ¿sí? eso sería si seguimos la misma estructura ¿sí? la misma combinación en donde que va digamos cada bueno si seguimos la estructura ¿no? pero si aún no revisamos los objetos de frecuencias es decir always never usually sometimes often etcétera etcétera aún no los revisamos pero si hay unos pequeños cambios aquí hay unos pequeños cambios cuando usamos esas palabras de decir siempre de vez en cuando a menudo todos esos ¿no es cierto? entonces ahí ¿sí? es súper importante que ustedes también ¿sí? tomen nota ¿sí? porque ahí normalmente ¿sí? voy a cambiarle aquí a lápiz normalmente ¿sí? la negación iría aquí en esta parte de acá ¿ok? cuando usamos los amigos de frecuencia ¿sí? es decir we don't ahí sería don't always play fútbol on Saturdays si no tuviéramos esto de aquí ¿ok? si no tuviéramos esto de aquí ¿ok? no habría ningún problema ¿sí? pondríamos igual te quedaría de la misma manera pero como tenemos eso siempre tenemos que poner el don't o el doesn't detrás de la vez de frecuencia o para más seguridad después del sujeto después del I, we, you, they, she, he, and that ¿ok? entonces voy a dejar esto acá sí, ahí ¿ok? acá también tenemos the boys como vimos en el video anterior decíamos they ¿no es cierto? que es ellos igual tenemos que poner aquí en este espacio el el pongámosle con azul mismo este sí ese de acá aquí iríamos el don't the boys don't live in London no viven en Londres pero si tuviéramos ahí una bebé de frecuencia igual tendríamos que ponerlo ¿cierto? en el mismo espacio el bebé de frecuencia iría por aquí ¿cierto? Mary and Kate igual aquí va don't go no van aquí va the baby igual ponemos aquí el doesn't pero recuerden que esto ya no va así ¿sí? ya no va va el verbo tal cual como está aquí es decir este iría acá ¿ok? sí en la misma posición ¿sí? entonces ya no va con conjugaciones the baby doesn't aquí ponemos el doesn't ¿cierto? doesn't cry all the time ¿sí? no puedo escribir en esta herramienta tan fácilmente por eso le dejo así ¿ok? entonces Nick aquí igual va así doesn't aquí va el doesn't quitamos esto want ¿sí? doesn't want a new shirt ¿ok? y ahí quedaríamos con ese ejercicio ¿ok? para eso lo puse aquí ese era el objetivo ¿de acuerdo? entonces creo que estamos bastante claro con la lección de presente simple I will you day she, he, and it con el do con el digamos el do not con el does not ¿sí? el doesn't ¿sí? y el don't para hacer la manera negativa si ustedes quieren más ejercicios para hacer todo esto igual no hay ningún problema pueden practicar en línea ¿sí? y verán les voy a abrir el archivo anterior que les mandé en la clase anterior que fue este de aquí y en ese mismo link ustedes podrían encontrar ¿sí? a ver en este link que está aquí que es de live worksheets les aseguro que podrían encontrar pero igualmente vamos a mostrarles acá como pueden encontrar ¿ok? vamos a ir ahí otra vez pegué mal vamos a ir a ver aquí a ver a ver permítanme un segundito listo tengo que sacar estos puntos y ya a ver aquí podemos tipear nosotros aquí pónganle ustedes así por ejemplo don't pónganle do not sí pónganle does not y les aseguro que ahí les va a aparecer información para poder hacer entonces aquí tenemos por ejemplo una hoja de trabajo que aquí nos está diciendo que pongamos esto ¿de acuerdo? y podemos seguir escribiendo aquí we do not do not tienen que elegir el verbo ¿cierto? y hacer los ejercicios acá tenemos otros por ejemplo que dice Peter reads a book Peter lee un libro y aquí ustedes pueden ir ¿no es cierto? poniendo con qué va con el doesn't o con el does not ¿sí? y entonces vamos a hacer unos pequeños ejemplos que están acá no se puede copiar tengo que escribirlo ¿ok? entonces pongo does not ¿ok? aquí sí voy a copiar entonces pite does not pero me falta el verbo acá ¿no es cierto? porque acá solamente tengo a book entonces tengo que poner read ya no va con la s porque ya no tiene que ponerse la s aquí este de acá no pasa absolutamente nada simplemente pongo aquí el do not ¿cierto? más su verbo tal cual como está en la parte de aquí es decir it ¿sí? no pasa absolutamente nada in my sister sí my sister likes ex acá sí yo tengo que ¿cierto? poner my sister does not ¿cierto? does not y ahí tengo que poner like ya no likes solamente like ¿de acuerdo? listo entonces con eso terminaríamos esta clase si ustedes quieren buscar más información todavía les dejo aquí una una página que es súper importante agendaweb.org agendaweb.org es una herramienta esencial súper súper buena para practicar ¿cierto? temas de estas de estas cosas en inglés entonces si nosotros podemos acá podemos poner ¿qué necesitamos? ejercicio de gramáticas de pronto ¿sí? y acá vamos a ver por ejemplo un montón de temas ¿sí? súper súper importantes por aquí traten de buscar el do y el das ¿cierto? y verán que ustedes van a encontrar estas herramientas o si no pues vamos a buscarlo aquí ¿cierto? pongamos ahí das not y don't no importa cómo ustedes le pongan en agendaweb vamos a ver si la encontramos así ¿sí? y me va a arrojar ejercicios con el don't el doesn't ¿no es cierto? aquí voy a abrirlos rápido para que ustedes puedan ver que esto sí funciona así tal cual y aquí tengo ¿no es cierto? y voy a estos links pueden guardarlos si ustedes quieren ¿no? aquí pongo ay ¿con qué va? con el doesn't o con el don't y voy practicando ¿no es cierto? doesn't doesn't y al final pongo check ¿no es cierto? revisar mi ejercicio me da una pequeña nota si puedo ir al siguiente ejercicio y puedo seguir haciendo mis oraciones si aquí tengo un montón de ejercicios para hacer ¿de acuerdo? recuerden agendaweb.org pausen el video copien el link ¿sí? y ustedes pueden ir haciendo ahí acá también me dio otro link por ejemplo Rebeca Rebeca es ella entonces tiene que poner doesn't we nosotros they los chicos ¿no es cierto? entonces es plural es decir don't ¿sí? y acá tenemos I don't acá tenemos my brother doesn't ¿sí? the car the car o this car es una tercera persona es doesn't they don't my mother doesn't my dog doesn't y Linda y yo don't porque somos dos ¿ok? entonces parece que ahí estamos bien si me equivoqué en algo pues si muy rápido pues veremos ok estamos todas bien all well done ¿sí? perfecto entonces estas son oraciones que ustedes pueden irlas haciendo y pueden irlas construyendo por sí mismos si ustedes quieren hacer las negativas también eso es lo importante lo que ustedes tienen que ir diversificando un poco y haciéndolas de positivo a negativo a negativo a positivo ahí es donde realmente se aprende quitamos esto voy a ponerles en un archivo de Word y con esto ya finalizamos ¿ok? para convertirlas esta a oraciones positivas a ver este es el archivo anterior ¿sí? este es el que estamos trabajando ¿sí? de negativo voy a pegarlas aquí abajo ¿sí? de alguna u otra manera para que me ayude a hacer listo entonces aquí vamos a hacer estas que son positivas vamos a hacerlas a negativas digamos son negativas vamos a hacerlas a positiva ¿sí? entonces vamos a ponerla para acá drink coffee algo pasa con el formato o no importa con esto ya vamos con esto entonces le quito yo este don't y ya está en positiva we wear gyms si queremos aquí de voice igual todo lo que está con don't ustedes pueden quitarle sin ningún problema y automáticamente ya está en oraciones positivas vamos a quitarle todas las que están con don't esta es de aquí ¿ok? ¿qué pasa a los que están con doesn't? ¿yo tengo que quitarle esto? sí tengo que quitarle pero tengo que agregarle la conjugación al verbo porque si no no me va a quedar bien la oración tengo un error gramatical ahí muy grande entonces cuando yo veo doesn't dice mi hermano entonces es él doesn't perfecto le quito esto pero tengo que aumentar la conjugación que sería smiles ¿ok? en este caso sería este carro perfecto le quito esto pero tengo que poner la conjugación que es runs corre ¿sí? acá también dice doesn't entonces tengo que ponerle likes y en el caso de mi perro tengo que ponerle eats ¿sí? entonces ahora sí tenemos ya las oraciones en positivas ¿de acuerdo? con eso terminamos vamos luego habrá la próxima clase que será de cómo hacer las preguntas usando el presente simple ¿ok? y luego haremos también otras clases para hacer un resumen de todo perfecto un gusto saludarlos y espero que esta información sea de mucha mucha utilidad para usar el presente simple y para todas las personas que quieren aprender inglés ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias!